Música Música Manda chingar a tu madre Te voy a decir una cosa nada más El único güey Que trae maquillaje de Chapultepec Eres un penteco Música Música Y primero que nada Se saluda Arriba Cuernavaca Música Música Y donde están Todos Los Aico Rocos Música Música Escucha algo Obispo Negro Me chingar a tu madre Me va Otra vez Otra vez No yo Escucha algo Al mismo negro Me chingar a tu madre Me vas Me vas respetando A toda esta gente hermosa Recuerda 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 Que gracias A todos ellos que hoy vinieron Mañana Vas a comer Y aparte te vas a comprar un shampoo para bañarte porque ya hueles bien feo Y sabes que Y sabes que Sabes que Sabes que Esta noche Tú 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 Quítate el cobrebocas que traes uno de esos Y tú también Son Por favor Por favor hermoso Cuernavaca Morelos Por si no escucharon los señores o las señoritas Los A ver, a ver, a ver, Saico Como dices Mañana comeremos Pasado 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 Pero ni eso Ni todo este pinche pueblo geniuno Va a evitar Que le pongamos en tu madre ¡Llica! 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 Esa es la primera, primera caída ¡Que arriba la América, pinches, títulos! Aquí el equipo tiene ¡Saltos, salcos, salcos! ¡Saltos, salcos, salcos! ¡Gracias! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3! ¡Esta caída! ¡Es para los rudos! AMISMO NEGROS JUNIOR, King Malán y Chusman Pero no, no hay descanso, porque Zaito está muy cerca de ustedes con el mismo número. Zaito, 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 Zaito. ¡Gracias! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! Esta es ya la segunda, segunda. ¡Si se puede! 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 ¡Si se ¡Franco! 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 ¡Eres grande, morro! ¡Eres grande! ¡Puede venir el club! ¡Puede venir el conteo! ¡Los aicos están a punto de rendir! ¡Uno, dos y tres! ¡Los ganadores de esta segunda caída son los Altocercu! ¡Franco! ¡Vamos! ¡Franco! ¡Vamos! 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 ¡Chiquen a su madre! ¡Vamos! 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 ¡Pinche payasito pintero! ¡Tú! ¡Yo! ¡Soy los cabrón! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Pinche payasito pintero! ¡Vamos! ¡Con! ¡ASB왕! ¡Culero! 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 ¡Que arriba en América! ¡Chingas a tu madre! ¡Cállate! ¡Ya pinche vieja loca, ridícula! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Saico! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! 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 ¡Aquí está el wey! ¡Aquí está el wey! ¡Aquí está el wey! ¡Y regresó Mr. Imana! ¡Aquí está el wey! ¡Aquí está el wey! ¡Aquí está el wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquígalo! ¡Ah! ¡Échale, échale! ¡Chinga, esa chua madre! ¡Bájalo! ¡Dejalo, qué papá! ¡Vájame, papá! ¡Ey, cabrón puto, chivón! ¡Venga, esa chua madre, güey! ¡Eh, chida! ¡Papá! Los ganadores de esta batalla son los Psycho Circus, Mops or Clown. Los ganadores de esta batalla son los que desmbró en un futuro. Gracias por ver el video.